Retroceso en el caso Doe Ram. El pasado viernes 12 de febrero, el Ministerio de Salud publicó en El Peruano una resolución que determina los lineamientos de seguimiento epidemiológico aplicado a ciudades con emergencia ambiental. Sorprendentemente, para el Ministerio, la ciudad de La Orolla no está incluida como zona sensible de contaminación en el país. Y lo que publicaron es el documento técnico que determina lineamientos de vigilancia epidemiológica para estados de emergencia en ciudades que están contaminadas en Perú. Y nuestra sorpresa fue que La Orolla no está incluido. Así que es sorprendente porque justo cuando incluso nos llegó la información teníamos la esperanza y casi la certeza de que la ciudad estaba incluida. Y están otros sitios del Perú que desafortunadamente tienen situaciones de contaminación parecidas, pero no justamente La Orolla que es uno de los peores tanto en Perú como ya sabemos a nivel de Latinoamérica y del mundo. El caso resulta paradójico porque la norma del MinSA debería ser una respuesta a una exigencia del Tribunal Constitucional que ordenó la realización de una serie de seguimientos en La Orolla. Al comienzo las acciones legales se hicieron acá en el 2002 y tuvimos una sentencia a favor del Tribunal Constitucional en el 2006, en donde el Tribunal concluyó que en efecto el Estado, específicamente el Ministerio de Salud y las autoridades regionales, no habían implementado la Ley General de Salud y que se estaba afectando el derecho de la salud a la vida de las personas y ordenó una serie de medidas. Justamente una de las órdenes del Tribunal Constitucional que mencioné antes dentro de la sentencia fue que el Estado peruano tiene que establecer lineamientos para hacer un estudio epidemiológico, básicamente de vigilancia epidemiológica que incluya La Orolla y el Tribunal fue específico en la sentencia en relación con que tiene que incluir La Orolla para que se pueda terminar un seguimiento epidemiológico. Y un punto también importante es que incluso el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto y también dentro del proceso que tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo, como mencioné, de la OEA que promueve los derechos humanos. Ellos admitieron el caso de La Orolla de la demanda que pusimos contra el Estado en agosto del año pasado. Y una de las conclusiones de la Comisión es que el Estado peruano no había cumplido todavía con la sentencia del tribunal. Así que cuando vimos la publicación de hoy pensamos que era parte de lo que podríamos pensar del cumplimiento de esta sentencia, pero al no incluir La Orolla evidentemente el Estado peruano casi que reitera su incumplimiento de la sentencia. Llamamos al Ministerio de Salud para solicitar su versión sobre el caso. Voy a hacer la consulta, tal vez alguno de los otros directores o alguna persona que vea este tema le pueda absorber su consulta. Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Vigeza fue la institución que publica esta resolución. Así que esperamos que se hagan los ajustes necesarios en los próximos días para que se incluya La Orolla, para que La Orolla tenga por lo menos esos lineamientos de estudios de vigilancia epidemiológica y en algún futuro se puedan ver resultados del estudio.